1.475 millones de pesos invertidos en la obra de mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado en el barrio panorámico Comuna 8 de la ciudad, priorizadas 10 vías peatonales. Un barrio popular, un barrio humilde y que cuando ustedes intervienen en esas calles las dejan bonitas y eso es lo que a uno le agrada y las casas de uno ya las comienza a ver con más cariño, con más valor. La financiación de los proyectos en las diferentes comunas se da según sus directivos por la rentabilidad de una empresa pública. Popasto sigue siendo pública y viva en Popasto y el agua que nos dan todos los días, que no hay necesidad de hervirla ni mucho menos. Yo soy madre comunitaria y yo a mis niños de esa agüita que nos da en Popasto todos los días no dejo ni la hierbo, no dejo de darles a mis niños en su juguito y todo.